¡Ey! ¡Pach! Aquí en otro vídeo, reacción, una de la fucking mañana, tranquilito, estamos bien, estamos flechita, flechita, no, estamos cremita, estamos chuleta, estamos bien, ¿qué vamos a reaccionar hoy? ¿Qué vamos a reaccionar? Oye, perdón, que es que estoy haciendo cosas móviles. Ah, que es de Polima, coño, es verdad, es de Polima, tiene sentido ahora que la cara dura fuera del artista que le hace todas las canciones a, las portadas a todas las canciones a Polima, ahora tiene fucking sentido. Con J Balvin, kawaii, tengo mucha fe, y me sabe fatal decirlo, porque intento venir triste, yo las reacciones intento venir triste para escucharlas y decir, hostia, me ha gustado, ahora estoy más feliz, pero ahora vengo muy... Tío, es que la última canción de Polima, la de Bibiotaku, ya me dejó como un buen sabor de boca, y encima ahora que ha pegado el boom en TikTok, que se ha pegado muchísimo, que ya lo dijimos en el vídeo, dije yo, esto se pega a TikTok, se ha pegado a TikTok, bueno, tampoco es difícil, pero entiéndeme. Ahora, si se le ocurran con esta, yo confío, confío en J Balvin, voy a confiar en J Balvin, y en Polima, confío obviamente, o sea... Y cotiza que el Polima lo va a hacer bien. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues cuando quiera. Me gusta que tenga la... Me gusta que tenga todo temática... Tú sabes, Bibiotaku, kawaii... La próxima será... Que friki, eh. Ah, es que yo, que... Tengo cositas, eh. No sé qué tipo de música va a ser, no sé si... Me parece futurista esto, que es, tío. A ver, estás con J Balvin. Es raro que no hagas un reggaetón. Esta irá súper bien cuando hicieras un reggaetón. Pero también quiero un reggaetón, entiéndeme. 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 O sea, en... En plan letra, se me parece a Bibiotaku. O sea, literalmente, como decir Bibiotaku, pero con otra cosa, ¿sabes? ¿Me entiendes? En plan le... Yo quiero una baby que me gima del Subaru y me la mame, nananana. Bebecita, dime algo. Y aquí lo mismo, pues, que si en Tai, que si... Taopaoi pai, o algo así ha dicho, ¿sabes? Como que de la misma temática. ¿Quién ha hecho esto? Porque me gusta mucho la base. ¿Quién ha hecho esto? No me puedo creer que me pongas el director, el director creativo, la productora ejecutiva, el productor general, y no me digas que no ha producido esto. Yo me voy a cagar en todo. No, mira, pero que existe, genio. Sí, 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 ya lo veo luego. Quédate. Pesa. Dime si te acordáis de la peli gente que grabamos en la casa en la que se toma y para que trajeráis si también me gustáis. La semi no me sigue y no me da ni like. Es un culito navidad como Tiffany Coop. ¿Habéis visto el... No se acordáis? Ey, ¿no te acordáis? La verdad es que estaba tan tico en Tai. Full chileno, pero full chileno. Por razones obvias, pero entiéndeme que lo he exagerado, que me mola eso. Fíjate, yo creo que es bastante buena la melodía de esta canción, ¿eh? De primeras me ha entrado muy bien, pero yo creo que si la escucho más me puede entrar muchísimo mejor. Y quiero ver a ver qué hace J Balvin con esto. Te digo yo que esta melodía le va a ir muy bien a J Balvin, no sé por qué. Me gusta, me gusta. Ah, qué ricos esos segundos drums. Me gusta, me gusta. Es he pecado, me gusta, he pecado. Ah, ya me tienen. Qué rabia me da, ya me tienen. O sea, es que... Qué fácil soy, tío. Soy súper fácil con las fucking melodías. Es que me tienes ya. Ah, qué flojo. Decaparnos de la discoteca pa'l cara. Ella chilena, pero le gusta el parcero. La baby me dio un falo porque el novio le dio cero. ¿Y J Balvin? En plan, creo que no lo he escuchado cantar con esa voz en mi vida. Me mola, ¿eh? Muy grave, ¿no? Porque el novio le dio cero. ¿Sabes cuándo buscame pa' que le pare los pelos? Empezamos en la cama y terminamos en el suelo. Ok. En esta movie la nota sube. Vende de lo que, baby, tú fumes. Cuántos recuerdos que me... Esos violines. Esos violines. Esto es de Magic on the Beat. Esto es de Magic on the Beat. ¿Cuánto va? ¿Era Magic on the Beat? Esto es de Magic on the Beat. ¿Y por qué? Porque creo que hizo también la terapia de John Fister que le metió los violines y dije yo, ostras, ¿cómo me recuerdas toda la tusa? Esto es de Magic on the Beat. ¿Cuánto va? Que cuando acaba dice Magic on the Beat. Me está gustando este tema, ¿eh? Cuarto frío y tengo calor. Cuando te trepa seré la mejor. Pa' ti siempre he puesto para la visión. Méteme el estribillo. Yo digo que este tema va a ser muy criticado. Al principio van a decir, buah, me esperaba más o algo así. Pero para mí este tema ya es bueno. Me gusta bastante de primera vez. Y los violines quedan muy bien, tío. Porque estaban los violines al principio. Yo juraría que no los escuchaba. A lo mejor sí que estaban y no me he dado cuenta, ¿eh? Puede ser. Pero quedan muy bien en este estribillo que imagino será el último, si no el penúltimo. Y J Balvin me ha gustado demasiado su parte. O sea, me la esperaba bastante peor. Me la esperaba bastante peor, pero como que le ha metido un flow diferente que nunca había escuchado. Y el vídeo mola un huevo. Como haya acertado solo por lo de los violines, que es Magic on the Beat, o Magic algo, Magic Beat o algo así, Magic on the Beat, juraría que era. ¿En serio? O sea, ni las pautas me vais a decir. Ni las fucking pautas me vais a decir del tema. Por favor. Por favor. A lo mejor lo he dicho al principio. Espérate. ¿Vale? ¿Cuánto va a durar esto? Vale. Bueno, bueno, a ver. A ver. ¿Lo ponía al principio? No pone nada. Pues nada, vámonos a Inews. Inews.com Polima Kawaii. Magic on the Beat. Por favor, dime qué es Magic on the Beat. ¿Está? Pero me cago en Jesucristo entero. Release, video production, video producer, primer reality. Pero, ¿por qué? Bueno, espérate. Polima. ¿Qué? ¿Os esperáis? ¿Quién ha hecho esto? Mostrar créditos. No ha sido producido por nadie. Bueno, pues no ha sido producido por nadie. Paso. Yo digo que es Magic on the Beat. Me lo decís, por favor. Quien lo sepa. Quien lo sepa, que me lo diga. A ver si he acertado. Gente, de verdad, me parece un tema bueno. Me parece un tema bueno. La melodía me parece muy buena y yo creo que se puede pegar muy fácilmente. Na, 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 na. Es que me suena a mí eso. Na, 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 na. Bueno, no sé, voy a ver. Me ha gustado, gente. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Comentadme, me lo decís. A ver qué os ha parecido. Like, pal, agurrimos, suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Les quiero mucho. Besitos. Nos vemos. Hasta loquito. Es un temita, hazme caso. ¿Se pegará en TikTok? No tengo ni idea. Este no lo tengo tan claro, pero es un temita. Alado. Hasta luego. Bye, bye.